Mira nomás, ay señora puras tentaciones, un cachita nomás, se ve bien bueno. Para que hagan pote, pote y jugo. Amigos ya llegamos aquí a la vendimia de Ocote. Muy buenas amigos de Rincones de la Piedad, bienvenidos a un nuevo video, hoy nos encontramos aquí en el barrio de Perros Bravos, en la colonia de San Francisco. Vamos a ver un pequeño recorrido, como saben es época de su fiesta, la fiesta de San Francisco en donde se hacen los tradicionales hachones, así que ya está la kermesa allá, están en misa, en misa de 7, espero que disfruten este video, así que vamos a darle. Vean nada más que bonito anochecer tenemos aquí, en uno de los barrios más antiguos de la Piedad. Muchísimas tradiciones se desprenden de esta fiesta, como lo son los buñuelos que ahí andan. Ahorita había una fila muy muy larga, ahorita ya se está acabando, pero acá andan las señoras todavía en friega, vean. Acá hay personas, personas que vienen desde los lejitos, nuestros paisanos, muchos paisanos se vienen para acá a degustar sus buñuelos. Vamos a ver cómo los están preparando. Ahorita tenían una canasta llena de puros, puros buñuelos. Acá se encuentran mis compañeros César, Atzinba, Vega. ¿Qué anda mi Vega? ¿Cómo andas? Aquí ahora para YouTube. ¿Ah, estás en vivo o en vivo? No, no es en vivo, pero es un video editado. Pues ya mira, me dice estamos, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí andamos haciendo un video para YouTube, amigos, para que estén atentos. Saludos a toda la manita de YouTube, ya saben que nos queremos mucho. Qué bonita tradición tenemos aquí en La Piedad. Así es, una de las más antiguas, de hecho, en La Piedad. Primero se iba a hacer un templo en honor a San Miguel Arcángel y terminó siendo a San Francisco. Y de hecho hace poquito fue la fiesta también, ¿verdad? De San Miguel Arcángel. Sí, pues hace unos días. Hace unos días. Pero ahora tenemos acá la mera tradición, ¿no? Así es. De Perros Bravos también está Katzinba tomando fotitos. Hola, hola amigos, sí, ahí Wander, sube las fotitos ahí a nuestra página de Facebook, Rincones de La Piedad, para que no se las pierdan. Contenido exclusivo y único y original de aquí de Rincones, ¿eh? Cómo van los muñuelos, mías. No, ya, mira, ya no hay. ¿Ya no hay? Ya no hay. ¿Ya son los últimos? Son los últimos, pues ya. Mira nada más. Estaba, estaba lleno. Toda esa canasta estaba llena. No, pues el vino, el vino. Sí, hice otro video para Facebook. Ahora estaba haciendo para YouTube. Ya una tradición que lleva más de 50 años, ¿verdad? Sí. ¿Ya le están picando los mosquitos o qué? Algo. Díganle al presidente. Díganle al presidente que venga a fumigar. Porque ya hace falta, ¿no? Pues ahí el lirio del puente Cavadas. No pueden salir los moscos. ¿Qué tal la respuesta de los piedadenses? Tenía una filota ahorita, ¿eh? ¿Quién? Pues ustedes. Ah, claro. O sea, para todo para que se acabara. A ver, aquí los... Miren, aquí la señora ya. Los últimos pedacitos. A mí me toquen. ¿Quieren mucho? Sí, sí. Pues aquí anda toda la comedera. Miren, vámonos para acá. Que el día de hoy estamos de fiesta aquí. Esta es la carpita que pusieron. Buenas, buenas. Acá andan comiendo, vean, ¿cómo no? Acá están vendiendo tamalitos. Y champurrado o atole. Vean nada más qué rico. Buenas. Así es, mi amigo. Acá andamos. Ahí por si quieren mandar saludos. Ah, acá están los cohetes. Eh, ya están lanzando los cohetes. Sí. Soy en San Juan de Estudios. Ah, ¿sí? Desde hace un año y medio. ¿Ya acá en Facebook o en dónde? En YouTube. ¿Quieres salir acá en el video? Este va a salir en YouTube para que mandes saludos. Gracias. ¿Cómo te llamas, amigo? Fernando Emiliano. Fernando, pues ahí andamos, ¿eh? Saluditos. Saludos. Salud. Vean nada más, ya salió la gente de misa. Y ya no hay buñuelos. ¿Qué vamos a hacer? Ya salieron de misa y ya no hay buñuelos. Vean nada más, qué ricura. ¿Ya cuánto tiempo llevan o qué? ¿Ya cuánto tiempo tenemos? Sí. ¿Ya de Santa María? Sí. ¿Sí? Aquí en la fiesta de San Francisco, pues ya son tradicionales. Aquí estos taquitos, ¿verdad? ¿Qué son? Papa. De papa. Eso es todo. Aquí en la ciudad. ¡Ay, Dios mío! Lo mero bueno para que se les antoje a los paisanos. Hasta acá me brincó. Sí. ¿Y tiene nombre este negocio o así? ¿Nomás se ponen en San Francisco? Sí. ¿Aquí cuándo es la fiesta? El día 4. El día 4. Nosotros mandemos hasta el día 3. Hasta el día 3. Del 25 al 13 de octubre. Ok, ok. Y novena. ¿Y si hay chochón o no? ¿A qué hora? La hora les tocó acá, ¿verdad? ¿Y a qué hora sacaban ustedes? A las 9 la verdad es que se termina muy rápido. Ah, qué bueno. ¿Y lo que son en vivo? Ese es grabado, es para YouTube. Pero ahorita vamos a hacer transmisión. Ahorita para Rincones de la Piedad. No se me desesperen. Eso. No, aquí también pueden mandar saludos. Para mi hermano Luis Francisco León en Mission Viejo, California. Ah, en California. Mucha gente nos ve por allá. Saludos a todas las personas de California. No les aparezcan porque luego el otro no lo vio. No, no, no. Aquí, aquí. Ah, sí, cierto. Pero eso fue Facebook. Pero ya lo regresó. Ya lo regresó. Esas transmisiones que hizo César en vivo. Este ya la regresó. No se preocupe. Ahí están. Vean nada más qué ricura. Vamos a dar un pequeño recorrido aquí. Amigos de YouTube. Aquí andan preparando todo, vean. El equipazo. Este es un equipazo. Vean nada más. De frijolito. Acá los taquitos que ya están hechos. Hay que le echen la salsita, ¿cómo no? Ya nomás. Es para que se las disfrute el señor. Y ahora sí a cenar. Vean nada más qué rico, ¿eh? Acá anda el Vega tomando fotos. Y por acá. Es un de frijoles a la tira. Así es, amigo. Oh, sí. Eso es todo. Aquí andamos. ¿Quieres mandar saludos o qué? Que si gusta. Eso, pues aquí para que salga el video. Yo podría mandar saludos a mi mamá. Que anda viendo esto. Ah, qué bueno. Sí. Mucho gusto conocer a ustedes. Muchas gracias. Buena tarde, amigo. Soy Juan Carlos. Juan Carlos. Sí, soy mi beca. Sí, sí, sí. Juan Carlos, un gusto. Gracias, ¿eh? Sí. Dale. Acá también anda César. Sí, amigos. Ya estamos listos aquí en la fiesta de San Francisco 2022. ¿Cómo es, Vega? Al cien y con todo. Y con chueve hambre. Sí, no sé cómo estamos. Acá, pues, la gente anda emocionada, ¿eh? Saluditos. Saluditos. Ya acá acaban de salir de misa. Vamos a ver si nos podemos pasar un poquito para ver cómo se encuentra el templo en esta bonita noche. Se acabó la misa de siete. Aquí estamos en la iglesia de San Francisco. Obviamente yo. Ya sé cuánto tiempo que no vienen a esta iglesia, mis amigos paisanos. Acá tenemos la cúpula. Bueno, vámonos para afuera. Muy bonita esta iglesia, bien arregladita. Considerando que es una de las más antiguas. Ya está anocheciendo y es una tarde, una tardecita nubladita. Ya están lanzando ahí los cohetes, ¿cómo no? Acá ya se están poniendo otros puestos. Y es una barbaridad. Es una barbaridad, César, que ya se acabaron los buñuelos. Y salieron las personas de misa. ¿Sabes cuántos buñuelos se hacen? ¿Cuántos? Diarios, novecientos. ¿Novecientos buñuelos? Y a las siete y media ya se acabaron. ¿Y ya no van a hacer más entonces? No, ya se acabaron. Híjole. Los hacen temprano, como a las doce. No, no manches. Pues ya, ya valió. Ahora sí, vámonos a los hachones. Sí, seguimos con esto. Pero años anteriores, sí, la gente colaboraba en cada casa en sacar su hachón. Los nueve días que son los de estar quemando hachón fuera de las casas. Pero sí, muy agradable, todo tranquilo en este barrio. Muy bonito, una tradición muy bonita, familiar y todo. Y están con ya los veinte invitados. Muchas gracias. Muy bien, dale. Lo bueno es que todavía sigue la tradición. Continuamos. Sí, sí, sí. Bueno, que así siga. Anden después. Buenas noches. Aquí ya anocheció, mi gente. Y vean que ya pues empezaron claramente los hachones. Acá estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Amigos, ya llegamos aquí a la Vendimia de Ocote. Aquí con los Cázares, con el tradicional tigri. Con el tigri. Aquí andan en friega, vean nada más. Un negocio familiar. Que saluden, que se vea la emoción de la fiesta de San Francisco, mi amigo. Sí, ¿puedes ir a dar? Ahorita lo sacaron en el Face, ese es para YouTube. Ah, bueno. Ahí por si tienen familia allá en California o así, manden saludos. Ah, sí, ¿por qué lado? Para California, para Modesto. Eso. Ahí en Modesto, ahí tenemos familia. Sí, Cázares también. Sí, Cázares. Bueno. Hermanas mías. Salve a Yerica. Sí, ah, ok, saludazos. ¿Me dejas pasarme un ratito? Sí, padre. Como loco, con todo gusto. Aquí andan en frío ya los chavos. ¿Y a qué hora acaban? ¿A qué hora acaban, jefe? ¿A qué hora acaban? Hasta atrás. Hasta el cuerpo, Juante. Hasta que... De la mañana, cuatro. Eso. La gente tiene que parar. Porque sí se ve que se llevan sus buenas friegas, vean nada más las bolsas que llevan. Y luego los carros aquí, aquí surten. Van pasando los carros y surten. Vamos a pasarlos por acá. Se acaba de ir para allá adelante que se da al guendero ya. Acá me ven en friega, miren. Vean nada más. Acá me ven en friega, pesándolo y toda la onda, vean. Vean nada más. Vean nada más que de ocote, eh. Aquí vamos llegando con el famoso panchato, que también se dedican aquí a la ocotiza. Vean, aquí andan en friega. Muchísimos años. Acá anda. Vean, ahí anda panchato. Ya con toda la actitud. Ahí anda entrevistándolo. Se empieza a agarrar fuerza, pero la fiesta hasta el día 3. Sí, cabe. Pásale, pájale. A penitas, ¿eh? ¿Cuántos años aquí trabajando? Aquí tengo como de 27 a 28 años en este barrio hermoso de Perros Bravos, uno de los barrios más viejos de la piedad de Michoacán. De los primeros barrios que empezaron a ver aquí en la piedad. Y a través de los años, ¿usted ha visto que ha cambiado la fiesta o sigue siendo igual? ¿Menos, más? No, para mí, pues casi siempre ha sido hermosa la, porque siempre se hace con el mismo gusto, dice que empezó hasta como va ahorita, pues, la fiesta. Aquí estamos en la venta de los gotes, pues, para la fiesta. En friega ya. Aquí, miren. Vamos a seguir el video, amigos. Ahora nos encontramos en la calle Cuautla. Vamos aquí a recorrer, que por acá también hay vendimia de buñuelos. Está un poco oscuro de este lado, pero ya por acá hay más luz. Espero que estén disfrutando este video. Coméntanos desde dónde nos ves. Vamos a ver. Qué bien, qué bien. ¿Verdad? Todavía hay un melúo. Qué bueno. Aquí, para que nos vean acá. Esto es lo bueno. Esto. Los primeros de buñuelos. Los originales. Los originales. Las otras son réplicas. ¿Cómo ves, venga, eh? Se te antoja o qué? Los buñuelos, sí. Vean nada más. Vean nada más. Vean nada más. ¿Cómo ha visto este año la fiesta? No, pues ya no. Y luego, como ya más gente me conoce por... Por acá ha salido en las redes. Por acá ha salido en las redes. Ya vendió más o qué. Sí. Eso es todo. Ya te vimos, ya te vimos. Ya, pues para que vengan a comprarme. Eso es todo, ¿no? Pues qué bueno que ya se hizo famosa. Ya tiene acá su libro de fans y todo, ¿verdad? Y se pone siempre o no más en esta... Los miércoles. Ah, los miércoles. Los miércoles venden. Para que se vengan aquí. Cada miércoles. Esto los quieren bien aguaditos así. Para las personas que tienen problemas con la transmisión, regresen. Actualizan. Actualicen la aplicación. Vean nada más. Ahí está la foto, venga. Con presión en un celular, ¿no? Vean nada más. Ahí va la foto. Acá, mira. Acá, mira. José Cortés dice salud y es cookie. Qué rico, qué rico, ¿eh? Hasta un pimentel. Salgan y vuelvan a entrar. No, eso es. Así es. Actualicen la aplicación si no están viendo las imágenes. Qué chorrie. Mira nada más. Este caldito de qué es, a ver. Es pura miel. Pura miel. Pura miel de piloncillo. ¿Y cuál es la receta secreta, pues? Ah. Puro piloncillo y agua. El amor. No de guayaba, ni el amor. Y el gusto de que uno los haga. Le digo a mi hermana, ya me gusta hacerlos. Ella también me ayuda. ¿Sí? Entre las dos. De unos... Estamos ahí pleno y pleno y así, así. Bien a gusto. Bien a gusto. Así se hace la comida, con mucho gusto. Eso. ¿Y acá para qué? Ayúdenme, páganle a mi clave, por favor. Para que cene. Y acá tienen más. Este, de este lado tienen la cajita. Y ahí tienen más. Y por acá, pues, se ve que están conviviendo de este lado. Aquí en esta callecita. Aquí andamos en el barrio de Perros Bravos. Vean nomás. Aquí hay como un callejoncito, vean. Y hasta el fondo, la Virgen María. Es un callejoncito. Sí, mira. Mira, Vega. Creo que este no tiene salida. No, este no. Este no. Ahí tómalo una fotillo. Y acuérdate de la calle ahí, dice. Para que la publiquemos. Ahí hay una... Un callejoncito. No mero bueno, César, ya. Era nomás. Ay, señora, puras tentaciones. Muchas gracias. Que pase bonita noche. Sí. ¿No quieren uno? Yo sí me echo uno. Yo sí me voy. No puedo más de que llevar este. Porque este señor ya se me va. De una vez. De tantito. No hay que quedarnos con el antojo. No, no se queden. Porque luego nos hace daño. Porque luego van a decir. Ay, ay, ay. Ni siquiera nos ofreció uno. Se nos va a romper la guía. Hay un callejoncito por allá, encima. No hay salida. ¿Metido? A ver. ¿Sí? Pues mande saludos. ¿Sí, verdad? Sí tiene familia. A todos mis amigos de allá de Estados Unidos. Que se vengan a los muñuelos. ¿De Doña? De Doña Cuca. Eso. Toda la vida porque mis tías eran las que me hicieron. ¿Sus tías? Mis tías. Mis abuelitas son. Mis abuelitas. Y luego ya siguieron mis tías. Y ya ellas fallecieron y quedaron nosotros. Oh, pues ya. Y vean, ¿eh? Qué rico se ven, ¿no? No, manche. Sí. Es el amor a Dios. Ay, no. Este sí está bien potente. ¿Para quién es? Estos ahorita son para aquí, para unos vecinitos. Ah. Que siempre me compran. Este también. Oh, pues ahí sí. Su papá de Braulio, maestra. Allá en el norte. También él está. Ay, qué hermoso niño. Ahí para que se les antoje a todos los paisanos. Sí. ¿Hace cuánto que no? ¿Ya está? Sí. Pues ya saben con quién. Ya saben. Ya van tres veces. Ya van tres veces. Nada más. Dejan nomás que nos... A ver si nos dan uno. A probar. Yo no me voy a quedar con las ganas, César. Sí, la verdad es tan feliz. La neta. Luego se le va a dar un granito a la lengua y... ¿Qué te vas a arrepar también? Sí, también, ¿cómo no? Me voy a arrepar con uno. Con uno para que los pruebes. Con uno, con uno nomás, ¿eh? Para que alcancen a probar de todo lo que hay. Sí, porque la verdad se ve que está riquísimo. Ahorita queda chimba para que los pruebes. No, no por nada, pero me han felicitado. Que se notes. Me han felicitado. El otro, un muchacho que vino aquí de visita, cuando ya pasé que ya me iba para mi casa, dice, ay, qué ricos buñuelos. Ah, le digo que... No es que les gustan. Que se vea. Bien limpios, porque nosotros también aquí comemos mucho. Ah, pues ya vieron. Sí, ya, pues entramos a su casa y vimos todo el proceso de cómo se hace el buñuelo. Sí, ¿hace cuánto? ¿Cuándo fueron? Hace... Sí, para los primeros reportajes que hicimos. Sí, para los... Ay, mire, está aquí. ¿Azima, vas? A ver, échale el... Exactamente, eso. Échale la foto a la chima. Sí, la foto. Ya sé, ¿verdad? Es que como no... Sí, la foto a la chima. ¿Tenías hambre a la chima o qué? Con los ojos con esta delicia. A ver, que está tan caliente, está caliente. Sí, ¿verdad? Me puede tomar quemar. Sóplale, sóplale. ¿Qué le soplale? Tome, tome, tome. Un cachito nomás a chima. Se ve bien bueno. Me gusta porque aquí no los dejan tan aguaditos. Los dejan medio crujientes. Los dejan como dorar un poquito. Y luego con la mielcita, uff, no hombre. Te pasas de lado. Ya pasa el plato a chima. Ya le voy a dar. No, está muy rico. Vas, venga. Eh, pues nos los vamos a echar ahorita porque si no... O caminando también, César, ¿cómo ves? Caminando y comiendo. Sí, vámonos. Déjame nomás hacerle pago acá a la señorita. ¿Qué tal, mi vega? Gracias, carmelito. Ahí, llévatelos, vega. ¿Cuánto les ha trimado? No sé. ¿Cuánto les ha trimado? No, ya. No, 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 no. Estamos en vivo y en directo ahorita. Ah, bueno. Ay, para que, a ver si mis hijos, para que lo sigan. Ah, bueno. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Está muy bien. Muchas gracias, señora. Sí, que les vaya bien. Sí, que les vaya bien. Un gusto de saludarla, ¿no? Sí, me gusta verlos. Vamos a pasar en estos días otra vez. Aquí nos vemos. A ver, dame un cachito. ¿Puedes, venga? A ver. Ese está bueno. A ver. César, lo que le es. Es nomás, César, atascado, ¿eh? Grabando y comiendo. Grabando y comiendo. Ya regresamos, amigos, aquí a la tragadera. Ya anda el ambiente con todo. Ya vamos a pedir algo de comer, ¿eh? Ya no le tocaba. ¿Qué te da una cuca, Paula? Para llevar copa. Paula, dale una copa. Le recordamos que todavía tenemos boletos para desverlar Rolex con cuatro diamantes que se está rifando. ¿Falta una? Falta una, la del Vega. ¿Qué tal, Atzimba? Está bien riquísimo, amigos. No mames. Aparte, aquí no dan cubiertos. Aquí te lo tienes que comer con la mano. Ajá. Aquí. Saludita. Mira nomás, Atzimba. Manual. Ahí la de Carlos está enseñando un extractor manual para que hagan pote. Pote y jugo. Único. Único. Acá está porque yo he hecho cartas, pásenoselas por favor. O México no hay dos, señores. Punto. Punto. Amigos, ya nos despedimos de esta bonita, tradicional fiesta de San Francisco. ¿Cómo se la pasaron? Ay, hombre, muy bien. Sobre todo por la comida, la verdad. Es que si vienes a la fiesta de San Francisco, es para comer. Así que disfrútenlo, amigos. Bueno, amigos, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.